¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Hace una semana, finalmente, el Presidente de la República promulgó el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, con el que se pretende, ojalá y con éxito, disminuir o hasta abatir este fenómeno que cuesta al país cada año muchos miles de millones de pesos. ¿Pero sabe usted en qué consiste este Sistema Nacional Anticorrupción? Si me lo permite, se lo voy a desglosar en 13 puntos. El primero de ellos es que los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés, lo que hasta ahora es voluntario. El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo, pero deberá ser ratificado por el Senado con el fin de garantizar imparcialidad en su trabajo. Tres, el plazo para la prescripción de sanciones administrativas graves se amplía de tres a siete años. Cuatro, la Auditoría Superior de la Federación tendrá más facultades como realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios y ejercidos por fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados. Cinco, se crea un nuevo esquema para fincar responsabilidades a servidores públicos y, en su caso, particulares que cometan fallas administrativas. Seis, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar a los servidores públicos federales por faltas administrativas graves. Siete, los estados deben crear sistemas locales anticorrupción. Ocho, se crea un comité coordinador entre las diversas instancias involucradas a nivel federal, estatal y municipal. Nueve, estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía contra el Combate a la Corrupción, la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. Diez, las facultades del comité son diseñar y promover políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos, prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción, con especial atención a las causas que los genera. Once, anualmente el comité presentará un informe sobre sus avances y la aplicación de políticas y programas. Emitirá también recomendaciones. Doce, se contempla un esquema preventivo para que las autoridades competentes cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y al abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y los entornos donde la corrupción haya sido observada de manera sistemática. Trece, propone la creación de un comité de participación ciudadana integrado por cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. A grandes rasgos, con esto es que se pretende acabar con la corrupción. ¿Cree usted que con estas leyes sea suficiente? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontraros aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!